¡Hola! Aquí vamos de nuevo. Otra canción. Esta me la han pedido mucho, así que era hora ya de cantarla. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Esta en Mi Mayor. Tiene un arpegio. Esta canción tiene arpegios. Les voy a mostrar los arpegios. Le voy a hacer la introducción. Mira. Ya, miren lo que hice, miren lo que hice. Mi Mayor. Y Do Sostenido y Menor. Sol Sostenido y Menor. La. Si 7. Y hace Si 7, 4 y 7. Y el arpegio, mírenme la mano derecha. La mano derecha aquí. Hace. Hace. Este es el arpegio. Mira. La base de este arpegio es esta. Pero yo voy intercalando el dedo, el dedo pulgar, ¿no? Es como que si fuera algo a lo... De repente se mete el dedo, el pulgar para que no sea tan plano, ¿no? Y hace. Ok. Ese va a ser el arpegio de esta canción. Y la canción es... No me pidas más de lo que puedo dar. ¿Si 7? La. Cada uno tiene su mayor en ello. Mira lo que hice aquí. Hice. La. Cada uno. Esto es como un Do séptima. Pero aquí. ¿Ya? O sea, me corro. ¿Qué resulta ser? Si estamos acá en Do, Re, Re sostenido. Cada uno tiene su mayor en ello. No le quites alas a la libertad. O sea que es... Do sostenido 7, 4. No le quites alas a la... Dos sostenido séptima. A la libertad. Aquí hice esto. Bajé el dedo chico este. Y ahora hago lo mismo que hice acá arriba. Lo hago acá. Porque ya he empezado a levantar el vuelo. Repito. No me pidas más de lo que puedo dar. Tengo a mano la alegría y la tristeza. Me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto. Eso es mi mayor. Tengo miles de defectos. Dos sostenido menor. Tengo lágrimas. Eso es un la. Pues el la aquí. No, todavía no hay. Lágrimas. Tengo corazón. Y se es si siete. Corazón. Mi. Repito. Si me pides que mejor. Mis fracasos, mis errores. Dame tiempo. Ah, esto es con un la séptima mayor. O sea, dame tiempo. Cuando les dije la, era la séptima en realidad. La séptima mayor se llama. Más siete. Y aquí voy al estribillo. Y yo te sé. Lo que hice fue, en el mi mayor, miren mi mano derecha. Hago. Y miren mi mano izquierda, aquí, esto. Perdón, me equivoqué. Bajo la, esta, esta, ¿no? Este dedo de aquí, que está en la cuarta cuerda. Hago. Entonces. Y yo te seguiré donde vayas tú. De nuevo. Y me quedaré a tu lado. Ahí se repite la canción, ¿ya? Y cuando repetimos la canción entera, venimos acá. A tu lado. En vez de hacer eso. Hacemos. A tu lado. Esa parte es cuando, para que no se pierdan. Yo estaba. Y me quedaré a tu lado. Miren lo que hice. Hice un fa sostenido menor que se hace así. Miren la mano izquierda. Y la mano derecha toca la sexta, cuarta, tercera, segunda. A tu lado. Ese es un la novena, ¿no? O la segunda, como me dijeron ahí. Me corrigió muy bien alguien. A tu lado. Y el interludio. ¿Se acuerdan que hay una musiquita ahí? Miren lo que dice. O sea, sol sustenido menor. Este es un la. Y mira, hago esto. Hago. Ah, qué lindo. Entonces, voy a hacer de nuevo eso. A tu lado. A tu lado. Solo una cosa. Solo una cosa te voy a pedir. Hace. Solo una cosa. Baja este dedo ahí, ¿eh? Para bajar el, para hacer el bajo. Solo una cosa te voy a pedir. El mismo acorde que les enseñé al principio. No me hagas caso a mi melancolía. Algunos días es más fácil sonreír. La. Pero esto no es uno de aquellos días. Y yo te seguiré. ¿Dónde vayas tú? Y ahí sigue la canción. Y me quedaré. Y al final termina. Esta canción termina en un acorde en tensión. No resuelve. Mira. Y me quedaré a tu lado. Queda ahí. No resuelve. Porque la gente quiere que haga esto. A tu lado. Ese sería el acorde de descanso. Pero no. Queda aquí. A tu lado. Entonces toda la gente quiere. ¿Ya? Bueno. Si es que necesitan verlo. O sea. Está complicado. Vuelvan el video. Repásenlo varias veces. Porque esto sí tiene algunos acordes. Y algunas cosas. Y también los arpegios. Son un poquito más complicados. Esto ya para alguien que sabe más tocar la guitarra. Así que. Nada. Un abrazo grande. Sigan escribiendo. Twitter. Es Alberto Plaza. Facebook. En el Facebook oficial. Que se llama. Oficial Alberto Plaza. Y en YouTube. Por supuesto. Un abrazo. Que se llama.